Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de hombro llamado Million Goals Tower Defense Empezamos haciendo nuestro personajete, voy a poner aquí a la amiga esta, confirmamos Ahí vemos el titulín del juego De momento no hemos puesto un nombrecillo, a ver como va aquí el tema Tenemos aquí un montón de esqueletos, otro personaje distinto Victoria, no hemos hecho nada, parece que me ha saltado el tutorial de golpe al darle aquí a Skip Pues nada Batallas, a ver si vamos entonces contra una, seguimos sin cambiar el nombre Pon al dios en el hueco, en el tiempo indicado Otra victoria más Me está saltando ya los tutoriales del todo el darle aquí a Skip sin más Darnos también la recompensa A ver si luego doy jugado Después de saltar todo esto Dale invocación de por 10 Tú te me cierras, dale para atrás Y necesita ahora que editemos el nombre, era con tiempo Vale, pues vamos entonces a introducir nuestro nombrecillo por acá Confirmamos Tiendra, corporación, batalla Vemos aquí, ver anuncios para ganar, bueno, supongo que sea alguna invocación Comprar gemas packs Vale, vamos a la batallita Vamos a ir a la que nos toca Vale, ahí me pone al héroe Vale, ahí me pone al héroe Vale, ahí tenemos que evitar que llegue ahí Aparentemente Pues la he liado bien A ver ahora Ah, vale, ahí ponemos las torretitas Vale ¿Ves? Eso pasa por no hacer el tutorial al principio O sea, ya se me han colado Ya me ha ganado Vale, rápidamente Bueno, por lo menos ya vi como es la cosa Volvemos a intentar Vale, sabemos que los enemigos vienen por acá Aquí vamos invocando Y por ejemplo si queremos mejorarlos No sé si me dejarán así Fácilmente Mira este que hay otro Ponemos encima Y lo subimos a dos estrellitas Vale Ahí le mando yo los dos primeros Aquí prefiero mandarle al otro Y luego los heces aquí Vale, esta habilidad está cargándose todavía Vale 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 Vale, mira este vuela Y va directo Me gusta Lo que pasa es que Ya está Se acabó Vale Por lo menos al final Acabado con él Más o menos Con esta partida Sin necesidad Hacer el tutorial Pero no se ha aprendido A ya jugar Y vemos que es bastante Sencillito Vale Pues invocamos por aquí abajo Bueno Igual era mejor poner un poco más arriba Eh, pero ponme esto Eh, pero ponme esto Fonda 5 de 30 Fonda 5 de 30 Escudete No se que haga eso El buff este enorme La verdad es que lo que pasa es que yo No se que se va a hacer Pero no se que se va a hacer Por lo menos al final No se que se va a hacer Tampoco al final ya el tanque y ahora pequeñito. Vale, ya se le hemos colado ahí uno. Los tales van dar los dos juntos, como vimos. Ahí va otro. Y el tercero no sé si conseguiré que llegue, a ver, ese que es bastante grandote, yo creo que debería de llegar. Ahí estamos, ya está, victoria. Básicamente el objetivo es aguantar y luego mandarle el mayor número posible. Siguiente misión. Vale, la amiga. Ponte una chica al medio. Uno de tres me sirves. No sé qué será instalado. No sé si aparece ahí una ala también. Tiene también bastante para defender. Congélame por aquí. Ah, que en ese área corren más. Vemos como en el área este. Los aliados van por eso, más rápido. Eh, creo que no crees. Por aquí. Eh. Vale, se me ha colado uno. Qué mal. Nada, vamos. Uno a uno. Necesito esto por acá. Otro de cogerlo por aquí. Escúbete por acá. No, no se puede mejorar. Protection of the wind. No cama este. 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 Pequeño. Es que está esto. Vamos a ponerlo también por acá. Que no se llega. A ver, venga. Que puedes alcanzar la meta. Vamos. Bien. Ha llegado otro. Esto es para decir que aguantan. Vamos a mandarle una ronda aquí también. A ver si. Mira cómo corre el pelinense. La que es verdad que es bastante complicado pasar. Pero bueno. Contra la de este por el medio. Y no me da tiempo acumular más. 955. Ah, mira. Ya entró uno. Ahí está la coga uno. Perfecto. Para rotear el juego. Ahora no lo voy a hacer. Lo que pasa es que, bueno, me han dado dos estrellitas. Ahí nos dan el check-in. Confirmamos. Otro check-in más. Unas pocas de gemas. Ranked. Recompensas. Tienda. Corps. Vamos aquí a dos. Bueno. A los héroes. Tenemos a este. Seleccionamos. Vale. Y si damos a información. Refinar. Por ejemplo. Para mejorarlo. Así podemos. Battle Spirit. 460. Habilidades. Suba a nivel 5. Protección of the winds. Nivel 1. Vale. Yo creo que este es bastante mejor. Ataque 13. Call down. 1 con un segundo igual. Y rango 160. Es un poquito más. Y esto es lo que creo que nos ponen a bello. Es porque es mejor. Reservar. Train. Retrain. Observar. Nego. Esta es más este. Ya no tengo para refinar más. Esta es menos. Por ejemplo. Por aquí. Ah, mirad. Si tenemos aquí ahora. Por probar. A ver si podemos mejorarlo. Algo más al héroe. Reservamos. 640. Protección of the winds. Hostia. Nivel 10. Me gusta. Bueno. Este me lo pone en rojo. Porque es peor. Protección of the winds. Nivel 11. Pero bueno. Este sube a nivel 9. Me gusta. Pero no. Era peor. Pensaba que era más avanzado. Pensaba que este era en nivel 1. Pero es nivel 11. Vale. Este baja un puntito. No pasa nada. Porque este me lo subes al 9. Ataque. Sube un punto. También nivel 8. Y rango. Me lo subes. Con lo cual. Te me viene a escuchar. Y ya no tengo para refinar más. Así que. Te me cierras. Apóstol. Torres. Y estilo. Apóstol. Se podrá mejorar. A ver. El tal es. Por ejemplo. El volador. Este que me gusta. Le doy. Pero no me hace ni caso. Vamos a ver. Tenemos que vernos por aquí abajo. Como vemos. Bueno. Voy a probar el resto. A ver qué tal. 240 que consume. Casi nada. Me gusta bastante el voladorcillo este. Información. Y vemos ahí. Para refinarlo. Lo que nos consume. Vale. Vale. Mejora. Mejora. Y empeora. Mana income. Vida. Bueno. Tampoco lo baja mucho. Se lo sube. 40. Vida le sube. A nivel 6. Vale. Fly man. Level 9. Y battle spirit. Vale. Reservamos. Guardamos. Refiramos una vez más. Vale. Reservamos. Yo creo que cada vez que refiramos. Le mejora algo. No. Mira. Esta vez no. Light train. Eso no me ha gustado. No. No. Si no sube de aquí. Ya nos pone. Este yo creo que es el poder de combate. Vendría siendo. Pero. Yo creo que de hecho en 225. Mucho más. Ya no lo vamos a mejorar. Así que. Calancela. Pásame a otro. Este no. Pero no lo estamos usando. Estos pequeñitos. Creo que los que consumen poquito. Así que si. Vamos a refinarlos también. Vale. Vale. Reservamelo. Reservamelo otra vez. 700. Me lo reservas. Y refirame a ver si consigo subirlo también. 800. Retrain. 500. Vamos que puede subir más. 500. 500. Nada. No quiere. 700. Igual que este. Vamos a ver. Otro intento más. 500. Parece que le cuesta subir de 700. 325. Qué mal. Al final me los voy a gastar todos en el peguín. Vale. Suficientes. Correcto. Abortamos. Ahí te quedas. Cierrate. Bueno. Había que ver todos. Luego. Torres. Estilo nada. Torres por ejemplo. Esta me gusta también bastante. Información. A ver qué nos piden para refinar. Nos piden los mismos que no tengo. Así que. Nada. De momento. Nada. Vamos a la batalla. Ranked. Y se pone ahí a buscar con gente contra la que ir. En Ranked. Bueno. El tiempo de espera no es mucho. Lo que vamos a ver. Lo que pasa es que me van a atundar por todos los lados. Pero es igual. Vale. Póngalo aquí. 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 De momento yo voy a poner a defender solamente. Ponme otro. No puedo demandar. No puedo demandar. Bien. 110, 40, 40, 30 Mi mami, los vuelan en 0, miren los que no duran, no le duran nada, me pegan un golpe ahí como si nada Miren, este lo ralentiza, el poquito de los biglings Miren, ya se me ha colado ahí uno Es que este me va a atundar por todos los lados, no tengo nada que hacer Está vistísimo, está vistísimo Pues nada, yo esto lo voy a ir dejando ya por acá Nos vemos, chavales